qué onda gremilianos bienvenidos a mi canal yo soy bowser ya saben el macho alfa gamer pero también soy cinefilo cámara no nomás soy gamer en este mundo también soy stripper de medianoche y muchas cosas más que aún no están enteras ustedes cámaras watson unboxing de unos blu-rays 4k también y un dividir todo existen los dividir camaradas este ocasión no va a ser vídeos de películas tengo muchos unboxing más como unas 12 películas más que aún no he hecho el unboxing pero ya saben poquito de lo bueno poquito poco poco pasos de bebé camadas pasos debe voy a estar haciendo un box de esta onda y antes de que inicie el vídeo también les quiero recordar que estoy sorteando un xbox one x ya un xbox one x lo único que tienen que hacer es seguirme todas mis redes sociales me pueden encontrar como esta bowser en tiktok facebook instagram twitter twitch xbox one playstation 4 mixer en todas esas redes sociales pueden encontrar lo único que tienen que hacer es compartir los enlaces que vaya subiendo yo en su muro muro de amigos y así vamos a ir apuntando y el que lo haga más seguido va a ganar entre yo y mis cámaras vamos a decidir quién se gana este xbox one x y se va a sortear cuando llegue a los 85 mil suscriptores ya me faltan creo que tres mil tres mil suscriptores en este momento entonces cada cinco mil sectores voy a estar sorteando un xbox one x baby o si no el ese a los 90 mil voy a sortear un xbox one s digital ni modo ya sorteo un xbox one x y voy a tener también éste entonces bueno ya vieron mi lindo rostro ya vieron todos mis músculos ahora les falta ver los unboxings y bueno granvilenos aquí está el primer blu-ray que voy a hacer la box y se llama guns akimbo que es cuando akimbo es cuando tienes dos pistolas al mismo tiempo eso los que juegan call of duty ya saben que lo que es akimbo entonces sale el daniel radcliffe que es el hijo el imbófido este no sé cómo se llama el de harry potter harry potter y recarga tus armas ahí dice entonces aquí está el lomo dice guns akimbo y aquí podemos ver este se parece wolverine no a logan y aquí como que esta película es de acción pero también es como tipo comedia por lo que puedo ver porque ni modo que no sea comida mira este rostro así como que hijo de la chingada y aquí podemos ver una vieja muy ruda muy guapa muy guapa a cabrón aquí está el andrey bowser o qué onda me gusta su gorro y aquí podemos ver un viejo esos sádicos perversos decrépitos y esta película está solamente subtitulada en español es del 2020 y dura como una hora y media vamos a hacer el unboxing ahora entonces vamos a abrirla con el kudai de de ruido no me fallaste en el ruido Oye, qué feo Nunca me había traído tanto Bueno, sí Me van a creer que posiblemente Ya era un experto por este momento, pero no Ok, vamos a abrirlo Lo tuve que cortar, amigos, porque los códigos se los regaló Mi sobronita Entonces, bueno Ahí está el disco Común y corriente, igual que la portada No va a ser una buena foto en Instagram Pero Bueno, ni modo, se ve muy entretenida Y después les digo qué tal estuvo la película Y ahora vamos a continuar Con una que tengo Muchas ansias por ver, que se llama The Call of the Wild Esta sí es 4K, Ultra HD Blu-ray y código digital Antes tenían 4K, Blu-ray, DVD y código digital Había antes de esas, ¿verdad? Entonces vamos a abrirlo con el Kunai de Naruto ¿Oye está un poquito más violento? ¿Qué es esto? Viene un contenido de Qué chingados Bueno, vamos a abrirlo Entonces, bueno Es de un perro Y sale Harrison Ford Que es uno de mis favoritos actores De todos los tiempos La gente lo ama a Harrison Ford Entonces esta es La Ultimate Collector's Edition Que es la edición máxima de coleccionistas Supuestamente De verdad ya sabes que estos gringos Les gusta hacerte gastar tu dinerito Y ahí está el perro, este cochino No sé qué raza será No sé No sé, pero se ve muy bonito Entonces esta versión Si viene Dolby Digital En español 7.1 Miren, aquí está Español 7.1 Entonces vamos a abrirlo Ok, voy a sacar el código Y por dentro Vienen Ah, ¿de Disney? ¿Es la película Disney o qué onda? Ah no The 20th Century Studios Ok, pensé que era Entonces, ¿por qué vienen caricaturas de Disney? No entiendo Ok, bueno No importa Entonces Por primera vez amigos Hay que aplaudir El Blu-ray es más mediocre Que el disco 4K Porque aquí salió Mira Este oso Y aquí está el disco Nomás dice Las puras letras Entonces Por primera vez Siempre los Blu-rays Se miran mejor Que los discos 4K Entonces Esta sí va a ser Voy a sacar Una buena foto Para mi Instagram Síganme como MaxTadBowser Alias el MachoAlphaGamer El hombre más guapo En su alón De Xbox Aquí en Latinoamérica Entonces, bueno Ahora con cuál continuamos Una muy buena La encontré esta En Walmart A solo 7 dólares Amigos, ni modo Tengo que hacer esos efectos Porque es un canal muy pobre Esta película se llama Brawl In the Cell Block 99 Que quiere decir Putazos O golpes O puñetazos En la celda Del bloque 99 Y salen muchos viejos Muy embófidos Sale Vince Vaughn Yo amo este actor Me encanta Es muy inteligente Es muy gracioso Muy, muy gracioso Muy alto Por cierto Mide 6.5 Que viene siendo Como 1.96 O 1 Ajá Como 1.96 Mide Entonces Supuestamente Está la cárcel Y se agarra a golpes ¿Verdad? Esta película Ya la miré Está muy brutal Me gustó mucho La acción Siempre la quise adquirir Pero está Un poquito costosa En Amazon Y es la primera Es que la encuentro Este precio A 7 dólares En Walmart De Chulavista En California Entonces Bueno Esta si viene En inglés Solamente Y viene Subtitulado en español Por cierto Que esta película Es de Amazon No sé dónde dice Uy mira Es el director Y escritor de la película Von Tomahawk Wow Ah si es cierto Ya había escuchado eso Este Que raro Pero vimos Que Amazon hizo esta película Ok No viene código adentro Pero bueno Esto es hacer Muy buenas fotos Para mi Instagram También Porque mira ¿Cuál creen que se ve mejor? Para mi esta El Blu-ray Siempre digo El Blu-ray Casi siempre El 99.9% De las veces De todos mis discos Y películas que tengo Y son más de 50 Que son 4K Siempre el Blu-ray Es superior Es superior al 4K Al disco 4K Siempre se mira mejor Entonces Bueno Esta película Se la recomiendo Es de golpes Pero golpes brutales Nada de ridiculeces Que patadas Marometas Y así Y por último amigos Es un DVD Esta película Me gustó mucho La de Maze Runner La parte 1 Me encantó La Maze Este Es una de las mejores películas Así de este estilo Como de tipo misterio Y de juegos Me recuerda mucho A los juegos de hambre Pero en mi opinión A mi me gustó más Maze Runner Maze Runner 1 Me gustó más Que los de juegos de hambre La 2 ya estuvo Más o menos La 3 no supe Porque a este cámara Lo atropellaron El actor principal Lo atropellaron Entonces ya no pudo Este Salir esta película Pronto a tiempo Y como que perdió el hype Entonces yo tengo En Blu-ray La parte 1 y 2 De hecho la 1 La tengo en Steelbook Mi mujer me la regaló El Steelbook Y este Y dije bueno Estaba a 5 dólares En Walmart Dije una vez La voy a La voy a adquirir Para poder terminar De verla Y si viene Esta viene en español Mira doblada en español Y su fruto La en español Entonces Uuuuh Viene con un librito Bueno el disco Está sencillo Pero dice Miss Runner Orígenes Ok Esta me la voy a aumentar Mientras me vincho Un pinche cague Ok Bueno Hasta siquiera se acaba No es de que te Queda continuado O sea me caga A mi cuando está Como continuado ¿Verdad? Entonces Bueno Y aquí podemos ver Uno de los personajes De antes Mira Esta actriz Ese también Oh Little finger Y este camarada Que sale en la uno Oh el chinito También Wow Oh y este Me acuerdo Ok Bueno Entonces estoy emocionado Se la recomiendo Miss Runner La uno Y la dos Esta no la he mirado Pero la uno Está increíble Se la recomiendo Entonces una vez más Voy a repasar Miss Runner En DVD Brawl En 4K Call of the One En 4K Y en Blu-ray La de Guns Akimbo Entonces esta noche Voy a ver esta Muchas gracias Por el apoyo amigos Denle like Coméntenos Hasta la próxima Y recuerden Controla Duvida Duvida Gracias.